Hola, soy Antonio Miguel Muñoz González, autor del libro Regresando al Corazón, la cura del sufrimiento. Hoy grabo de nuevo desde el Centro MD Bienestar en Cala Rayada, que pronto abrirá mi amada, mi compañera y mi socio en este proyecto y en la vida en Jerebel. Hoy he salido a caminar antes de acompañar a mi madre en su primera vacuna frente al COVID. Mientras paseaba y el aire fresco de la mañana y la brisa del mar acariciaban mi rostro, me llegó a mi cabeza una pregunta. ¿Y si todo fuese un sueño? He cogido esta pregunta y se han sucedido muchas otras, como suele ocurrirme en ocasiones. He decidido volcarlas en este vídeo. Quizás en algún momento puedan resonar en alguno de aquellos que lleguen hasta él. Quizás sirva para alguien o quizás solo se conviertan en el eco que surge desde algún lugar en mi mente. ¿Para qué te levantas cada día? Para trabajar. Para cumplir tus obligaciones. Para estudiar. Para aportar valor a la sociedad. Para encontrar tu propósito de vida. Para tener experiencias. Tómate tu tiempo para contestar para si lo deseas este vídeo. Y cuando regreses, vuelve a replantearte la pregunta. ¿Para qué me levanto cada día? ¿Me levanto para continuar en la carrera del hámster, dando vueltas en la misma rueda? ¿Me levanto para vivir mis sueños o para vivir los sueños de otro? ¿Realmente importa lo que haga o deje de hacer? ¿Acaso lo que yo haga como individuo cambiará el destino del mundo o la vida? ¿Para qué me levanto cada día? ¿Para comer, hablar, tratar de poner orden en mi vida o en la de otros? ¿Sembrar dudas y recoger respuestas para aclarar estas dudas? ¿Busco ser una mejor persona? ¿Ser admirado, quizás? ¿Amasar más dinero? ¿O quizás para gastarme todo ese dinero? ¿Comprar nuevos caprichos? ¿Coches, pisos, casas? ¿Un viaje? ¿Una experiencia? ¿Tecnología? ¿Adquirir deudas o hacer que otros se endeuden conmigo? ¿Deseo ser libre para hacer lo que quiera? ¿Sé lo que quiero? ¿Para qué quiero lo que creo creer? ¿Soy yo el que lo quiere o es alguno de mis roles en la vida el que lo desea? ¿Mi niño interno? ¿El juez interno? ¿Mi rol de padre? ¿Mi rol de hijo? ¿La profesión que desempeño, quizás? Muchas personas parecemos no saber qué queremos, para qué lo queremos o qué nos impide obtener aquello que queremos. Quizás, antes de ponernos en marcha cada día, tendríamos que replantearnos qué objetivos deseamos para cada aspecto de nuestra vida. Personal, profesional, familiar... Y si vamos más allá, podríamos definir en qué aspecto queremos incidir. Mente, cuerpo, las emociones, nuestras relaciones sociales. Si tenemos objetivos diarios y después a largo plazo, tendremos un para qué en la vida. Algunos de los que, como yo, han experimentado la denominada parálisis del sueño, algunos, no todos, pueden haber visto cómo el sueño y la realidad convergen durante estos episodios. ¿Qué es entonces la realidad? ¿Y qué es el sueño? ¿Acaso no te parece real el sueño mientras duermes? Pero, ¿y si todo fuera un sueño? Gracias, buena suerte y buen viaje.